Yeah, yeah, soy JP Youngboy, vamos a Rompuelo y acá está el Sunder Club, estamos aquí abajo en el mundo, gracias a mi tarsecita. Prenda, tiene calle y lo cruces de verdad, y si sale, prende en la carretera. Pero dice, dice ganda, por la disco se ve bien fina, un par de tequila pa' motivar. Prendeando lo que escucha en la bocina, como pa' los tiempos de Don Chesina, dice, dice ganda, por la disco se ve bien fina, un par de tequila pa' motivar. Prendeando lo que escucha en la bocina, como pa' los tiempos de Don Chesina, dice, dice ganda, loca por William en el Banshee, siempre en la combi, Jordan o Versace, bajo de noche y mañana se va pa' Cali, quiere hacerse completa, da buena pa' que la pillen, busca de un guíe, como el que yo tengo, pide todo lo que tú quieras, que yo te lo compro, vamos allá. Tú me dices y empezamos, cuando tú quieras, yo llego y te busco, donde tú quieras, donde va a ser el truco, lo pago es que le de con este bachuco, y como un pilo la machuco. Ey, ey, zumba, como pa' los tiempos allá de Don Chesina, pero tú dime si vamos pa' encima. Prendeando lo que escucha en la bocina, como pa' los tiempos de Marquesina, pero dice, dice ganda, por la disco se ve bien fina, un par de tequila pa' motivar. Prendeando lo que escucha en la bocina, como pa' los tiempos de Don Chesina, dice, dice ganda, por la disco se ve bien fina, un par de tequila pa' motivar. Prendeando lo que escucha en la bocina, como pa' los tiempos de Don Chesina. Como pa' los tiempos de Chesina, perreando en la Marquesina, a poca ropa me domina, y es que luce salvaje con su traje que le combina, con esa mirada seductiva. Prendía como Philly, yo chilling con medio vaso, con un power link en la mía, sin hacer caso, subiendo vamos al paso, y lo más que me enamora es que pensamos igual y no estamos pa' trazo. Monta la película, el ambiente, la escena, está bien rica la nena. Y condena, brilla como mi cadena, y cuando sale nadie la frena. Y condena, brilla, dice que me pega para la pared. Calladito nadie ve, a dónde va, que ese bumper mamita te lo guayaré. En lo oscuro hay que... Tiene los caballos de fuerza, eso no vale pa' la cosa, eso vale to' la vuelta. Prenda, tiene calle y lo cruce de verdad, y si sale prende la carretera. Dice, dice ganda, por la disco se ve bien fina, un par de tequila pa' motivar. Perdiando lo que escucha en la cocina, como pa' los tiempos de don Chesina. Dice, dice ganda, por la disco se ve bien fina, un par de tequila pa' motivar. Perdiando lo que escucha en la cocina, como pa' los tiempos de don Chesina. Dice ya... JVFoy, siempre haciendo buena música.